Hola a todas, bienvenidas a mi canal. Hoy les tengo un video nuevo sobre una caja de suscripción americana con productos de lujo. La caja se llama Sochua y Chua en francés es opción, entonces tú estás escogiendo los productos, las muestras que quieres probar, que se me hace bastante, bastante bueno, especialmente con algo que sea de lujo y hay tantas marcas de lujo. Hay Marc Jacobs, hay YSL, Dior, Chanel, hay Tom Ford, hay Guerlain, hay Living Proof, Hourglass. Casi todas las compañías muy grandes de lujo están en esta página, entonces puedes escoger de lo que sea. Hay bases, pinturas de uñas, delineadores, rimels, labial, hay productos para broncearte el cuerpo, hay perfumes. Hay tanta opción en esta página que la verdad sí, sí se me hizo muchísimas opciones, entonces no sabía dónde empezar, pero ahí escogí cinco muestras, son cinco muestras por 15 dólares. Ya sé que tal vez a algunas de ustedes se les va a hacer un poco caro cuando la verdad puedes ir a una tienda a agarrar esas muestras, pero no todo el mundo vive cerca de una Nordstrom o una Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, Bloomingdale. Hay personas que viven bastante lejos de esas tiendas, yo vivo como alrededor de 35 minutos de la Nordstrom más cercana de mí, entonces si no tienes ese lujo de ir a esas tiendas muy grandes de departamento, entonces tal vez algo como ese servicio va a valer la pena. Y la verdad tienes tantas opciones en esa página que se me hace que vale la pena, especialmente si quieres probar algo de lujo, pero no te quieres gastar los 40, 50 dólares, depende de lo que quieras probar. Entonces me hizo algo bastante suave y ya les dije toda la información, la verdad ni me acuerdo que pedí en esta caja, entonces va a ser una sorpresa completamente para mí. La primera cosa que está aquí en la caja es una notita, esta es una muestra para la prensa, entonces normalmente te incluyen una notita que se me hace, se me hace bonito, no sé por qué. Y así se ve la caja, aquí tienes como un mini folder con todos los aplicadores para los productos que tienes en esta caja, y aquí están todas las muestras del maquillaje. Como les dije, aquí tengo aplicadores para los productos, incluyeron esta brocha, también aplicadores para sombras y un Q-tip. Aquí tengo todas las muestras que ordené y si no sabes cuál es cuál, aquí tienen stickers con el nombre y también el tono que escogiste, y también aquí en la tapa de la caja dice todos los productos que tienes adentro y también el tono o el color, entonces está bastante fácil para saber qué producto es cuál. Algo que me salió aquí en medio de todo el papel de China fue este compacto que puedes meter uno de estos dos muestras aquí adentro, entonces si la quieres llevar en tu bolsa o de viaje, fácilmente metes aquí el producto, la sombra, rubor, lo que sea, y ya puedes llevarlo contigo. Ya me agarré mi cabello para empezar con el maquillaje, y los productos que tengo en esta caja son la base de Chanel, la Chanel Perfection Lumiere Velvet Makeup, tengo también el polvo de Guerlain, el Guerlain Niterite Pearls, Hourglass Ambient Strobe Lighting Powder, el Kevin Aucoin Desculpting Powder, y el Tom Ford Cream Color for Eyes. Entonces, eso son todas las muestras que tenemos aquí. Vamos a empezar con la base, y voy a utilizar esta base que está como en un empaque de brillo, o sea, medio extraño, pero la verdad es bastante limpio. Y este es el Chanel Perfection Velvet Makeup en el tono Chanel 20. Eso es todo lo que voy a aplicar de esta base. Una de mis suscriptoras en Snapchat me recomendó que tratara esta base, entonces por eso la tuve que ordenar, y a ver cómo se ve en mi piel grasa. Siento como que sí me gustó esta base, tiene cobertura como ligera a mediana, que es lo que a mí me gusta personalmente. El tono la tiné súper bien al tono, me quedé muy muy contenta. Se siente bastante ligera la base, y se ve bien. No está como muy radiante, pero tampoco está completamente mate, se ve muy natural esta base, entonces... ¡Me gustó! ¡Me gustó la base Chanel! El siguiente producto que voy a probar es el Garland Meteorite Pearls, que son perlitas. Este me lo quería comprar cuando estaba estudiando en París, no sé por qué no lo compré, pero... Al fin los voy a tratar, son unas perlitas muy muy chiquitas, aquí están. Vamos a ver cómo se aplican en mi piel. Sí les voy a decir que esta está un poquito sucia, pero es polvo, entonces la verdad puedo ver por qué el polvo es tan difícil de ponerlo en una... como... en una cosita de muestra. Y sé que recibí esta brocha, pero la verdad no la voy a usar. Se me hace rasposo, está bastante tiesa, entonces voy a usar mis propias brochas para esto. Ese polvo de Garland no es un iluminador, yo diría que es más similar a los polvos de Hourglass, entonces yo personalmente lo voy a usar para sellar mi corrector, para que no sea así muy pesado con polvo. Mi piel se ve bien, pero no veo nada especial. Este polvo, no sé, no me dejó así con la boca abierta, no se me hizo nada espectacular, se me hizo... The next thing I'm going to try out is the Kevin O'Kwan Sculpting Powder. Ya estoy de regreso, se me cayó la muestra del polvo de Hourglass y se me rompió. Ay, fue un desastre. Polvo por todos lados, pero la única cosa buena es que pude ver cuánto estoy recibiendo de muestra. Y les tengo que decir, me decepciono un poquito porque no estoy recibiendo mucho, es casi como solamente una capa muy, muy delgada de polvo que estoy recibiendo de muestra. Sí lo vas a poder usar unas veces, pero estoy esperando $15 dólares al mes por muestras y no se me hizo que era una muestra así muy, muy extraordinaria en mi opinión. Pero voy a comenzar con el contour y voy a utilizar este polvo de Kevin O'Kwan. Es el Sculpting Powder en el color Light. Muchísimas personas hablan súper bien de este polvo para el contour, entonces estoy esperando el mejor polvo que he probado en mi vida. Y ahora voy a agarrar poquito del polvo de Hourglass con mucho cuidado porque se me rompió. La verdad que me quedé un poco decepcionada con este polvo, no se me hizo la gran cosa y muchísima gente habla tantas cosas buenas de este polvo y me quedé como que... que es la gran cosa. Personalmente a mí me encanta el contour de Marc Jacobs, el film Star Bronze and Glow de Charlotte Tilbury, está súper bueno. También hasta el contour de... el polvo para hacer contour de Wet n' Wild tiene más pigmento que este. Tuve que aplicar dos capas para que se viera como lo están viendo en la cámara y no se ve como que... se ve natural, pero no sé, no le vi la gran cosa. El polvo de Hourglass me gustó, se ve muy bonito en persona, es muy natural, muy sutil para un iluminador. Y eso es lo que estaba esperando de Hourglass, sus productos no son muy dramáticos, pero no sé, no estoy... se me hace bonito, pero no estoy encantada con este polvo. No sé, como que no me convenció tanto este polvo como los rubores de Hourglass o sus otros polvos normales, esos me encantan. Este del iluminador, el Strowing Lighting Powder, como que... está bonito, pero no sé si pagar el precio normal, tal vez me metiera Poshmark a ver si encuentro una ganga o algo así, pero no me convenció mucho este polvo tampoco. Ya se regreso con un poco más de maquillaje, me hice mis cejas, me puse rímel, un poquito labial, y vamos a terminar con la última muestra, que es para los ojos, es una sombra de Tom Ford. ¡Qué fancy! Tom Ford. Este es el Tom Ford Cream Eyes en el color Platinum, que es una sombra en crema. Está recibiendo la muestra en una cosita de metal, que está muy, muy chiquita, no sé si pueden ver. Yo pienso que tal vez la razón que no pusieron tanto producto es porque no ocupas tanto producto, no estoy segura. Espero que tenga mucho pigmento, estoy esperando la mejor cosa posible, como Tom Ford es tan caro, espero que esté bueno. El color está completamente hermoso, estoy aplicando bien poquito, bien poquito en este dedo, y es suficiente para todo el párpado. Entonces tiene muy, muy bien pigmento. Esta sombra me encantó, tiene muy buen pigmento, refleja muy bonito la luz. Estoy enamorada con esta sombra, pero no debería ser enamorada, porque las sombras de Tom Ford están bien caras, pero me encantó, me encantó esta sombra, está hermosa. Ahora hay que leer sobre las muestras que me gustaron y las muestras que no me gustaron. Mi muestra favorita definitivamente fue la base de Chanel, esta Chanel Perfection Velvet Makeup en el tono Chanel 20. Me encantó el tono, fue el tono perfecto para mi tono de piel. Me gustó muchísimo cómo se ve esta base, se ve muy natural, se difuminó muy bien esta base. También me gustó mucho cómo la empaquetaron, porque se me hace algo muy limpio. No es como que tienes que meter tus dedos en una cosita para agarrar base, entonces solamente le haces un poquito y se aplicas por la cara y se me hace algo bastante limpio. Me gustó muchísimo esta base y me encantó que la pude tratar, porque normalmente las bases de Chanel cuestan arriba de 40 dólares, que sí son bastante caras. La otra muestra que me encantó fue la muestra de Tom Ford, esta sombra Cream Eyes en el color Platinum. Está hermosa esta sombra, se me hizo muy bonito el color, tiene muy buen pigmento y refleja la luz muy bonito. Quisiera que lo pudieran ver en persona, porque está hermosa la sombra. Ya sé que Tom Ford es bastante caro, pero por eso estoy tratándolo antes de comprarme algo de Tom Ford. Ahora para las muestras que no se me hicieron la gran cosa, voy a empezar con esta muestra de Kevin O'Quant Sculpting Powder. Esto es un polvo para hacer contour que a todo el mundo le encanta aquí en YouTube. Dicen que es la mejor cosa para hacer contour y a mí no se me hizo la gran cosa. Yo prefiero el polvo de Marc Jacobs o de Charlotte Tilbury, si estoy hablando de lujo, si quiero algo de farmacia, el de Wack & Wild, el que tiene el iluminador mate y el contour mate, ese está genial y tiene muy buen pigmento. Entonces este la verdad no se me hizo la gran cosa. Y el polvo tamaño original no es la cosa más barata, entonces no se me hizo algo que vale la pena. Otro producto que no se me hizo que vale la pena es el iluminador de Hourglass y eso que a mí me encanta, Hourglass. Está bonito el polvo, se me hizo muy sutil, muy natural, pero no es algo que siento que vale más de 40 dólares como tiene el precio, entonces sí se me hace muy caro para lo que es. Y no se me hizo algo que me dejó con la boca abierta como los rubores de Hourglass. Esos se me hacen muy bonitos, valen la pena el 100%, pero este no se me hizo que era algo así como muy original, muy diferente. Entonces personalmente no me gustó mucho este polvo. Y la última cosa que hice definitivamente fue la muestra que no me gustó para nada fue la muestra del polvo de Guerlain. Es el Meteorite Pearls en el tono 2 Claire, que es el claro. Pero en esta ocasión no siento que es la culpa del producto, siento que es la culpa de cómo empaquetaron la muestra, porque normalmente si compraras el polvo, estás recibiendo unas perlitas de polvo y está mucho más fácil de coger el polvo en tu brocha. Y con esto estás recibiendo el polvo completamente desbaratado, te meten piezas a la brocha, entonces estás cogiendo los pedacitos, no se aplica muy bien en la cara. Entonces siento que el problema es más cómo empaquetaron la muestra, cómo me llegó la muestra. Entonces por esa razón esta fue mi muestra menos favorita. No me gustó. Y algo que noté es que las muestras que no me gustaron. Las tres son polvos, entonces si fueras a ordenar una caja de Sochua, yo les recomendaría no ordenar algo de polvo. Especialmente si el polvo originalmente es como un rubor o algo que viene en un compacto. Entonces como el iluminador de Hourglass y el Contour Powder de Kevin Naquan, esos son polvos que vienen originalmente en un compacto. Yo siento que tal vez la acción de rascar el producto para crear polvo y aplastarlo como en estas cositas de metal, tal vez como que pierde poquito de la consistencia original, especialmente si están usando algo como alcohol, aplastarlo y crear otro polvo. Entonces tal vez por esa razón, yo no recomendaría ordenar muestras de polvo en Sochua. Yo personalmente si fuera a ordenar otra caja de Sochua, solamente ordenaría productos como bases, correctores, sombras en crema, rubor en crema, labial, que más brillo. También he visto que los delineadores solamente cortan un pedacito del delineador original, entonces tal vez esa muestra estaría bien. Entonces si yo no volviera a ordenar algo de polvo, solamente si fuera polvo suelto, tal vez sí ordenaría polvo, pero no ordenaría otro polvo de contour y eso. No me gustó mucho. Me gustó el servicio de Sochua, además algo bastante práctico, especialmente si no vives cerca de esas tiendas como Nordstrom, Neiman Marcus, Bloomingdale, Saks Fifth Avenue. Entonces si vives lejos y no tienes esa conveniencia o ese lujo de estar preguntando por muestras en esas tiendas, sí está práctico esto, especialmente si estás interesada en esas compañías de lujo como Tom Ford, Chanel, Dior, todo eso. En la página de Sephora sí puedes pedir algunas muestras, pero no puedes pedir muestras específicas, como no le puedes decir a la página de Sephora, oye, quiero probar esta base de Dior en este tono. Así no trabaja la página de Sephora, solamente puedes agarrar las muestras que ellos te tienen ahí en la lista. Entonces sí está mucho más práctico ir a esta página, ordenar exactamente lo que tú quieres porque estas muestras son bastante caras. Eso sí, no recomendaría mucho agarrar muestras como de Tarte o de Too Faced o esas compañías que son de lujo pero no tan caras como Tom Ford porque fácilmente puedes ir a una Sephora o una JCPenney. Hay muchas más tiendas donde puedes ir a agarrar ese tipo de muestras. Entonces sí recomendaría, si vas a agarrar ese servicio, ordenar las muestras más de lujo porque tienes esa opción de Chanel, Dior, YSL, todas esas compañías que son un poco más difíciles para encontrar muestras, siento que vale la pena para eso. Entonces eso es lo que pienso. Se me hace un servicio bueno, no estoy completamente enamorada pero sí me gustó bastante el servicio. Déjame saber abajo en los comentarios qué piensan sobre esta caja de suscripción. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Y si les gustó, ¿qué marcas les gustaría probar? Me encantaría saber. Si eres nuevo de este canal, toma el tiempo para suscribirte picándole acá arriba y las veré muy pronto en mi siguiente video. ¡Hasta luego! ¡Bye! Fácilmente, mi compañía favorita del mes de julio fue Milk Makeup. Ya tengo reseñas sobre los productos de Milk Makeup. Aquí les tengo el Holographic Stick, que es el iluminador como color lavanda. Está hermoso.